Viuda Negra no solo nos brindó una extraña pero buena versión de Smells Like Teen Spirit y la historia del origen del chaleco de Infinity War de Natasha, sino que nos brindó una visión más profunda del personaje de Natasha Romanoff, su vida antes de los Vengadores y sus días como fugitiva. Pero dado que esta película abarca décadas, puede ser un poco confusa por lo que decidimos desglosar los eventos de la película en orden cronológico y explicar dónde encaja en la línea de tiempo del UCM. Empecemos ya. Si bien la trama principal de la película tiene lugar en 2016, repasemos los eventos de Viuda Negra en orden cronológico. La película comienza en los suburbios de Ohio en 1995, mucho antes de su aventura con los Vengadores, donde una joven Natasha vive con su familia falsa de agentes secretos soviéticos. Para darte una idea de dónde encaja esto dentro de la línea de tiempo del UCM, esto sucede cuatro años después de que el soldado del invierno asesina a Howard y Maria Stark, tres años después de que T'Chaka le hace una visita a su hermano en Oakland, el mismo año que Carol Danvers hace su regreso a la Tierra y Steve Rogers todavía está muy congelado en el hielo, solo por nombrar algunas cosas que sucedieron. Después de escapar de S.H.I.E.L.D. con mucha acción, Natasha, su hermana falsa pero real para ella y Elena, y el resto de la familia, escapan a Cuba antes de que Natasha se dirija a la Sala Roja y se convierta en una super asesina. Sin embargo, Natasha decide desertar e intercambiar su lealtad a S.H.I.E.L.D., que ofrece algo más que solo matar personas, familia. Porque como Dom diría, no hay nada más importante que la familia. Pero no es tan fácil como intercambiar bandos, y Natasha tiene que matar a su líder opresivo, el general Dreykov, para acabar con las viudas negras y la Sala Roja para siempre. Pero hay una trampa, un aguijón en la cola, un escorpión escondido, un clavo en la tabla, y es la hija de Dreykov, Antonia. Para llegar a Dreykov y matarlo de una vez por todas, Natasha ve a Antonia como un daño colateral y termina haciendo volar a padre e hija en un fallido intento de asesinato, conocido como la Operación Budapest. La Operación Budapest ha sido mencionada en el UCM desde hace algún tiempo y fue lo que acercó a Natasha y Clint, aunque ahora en contexto las bromas despreocupadas que hicieron al parecer son un poco oscuras. Especialmente porque Natasha está muy arrepentida por casi matar a Antonia y dejándola permanentemente marcada. No está claro cuándo se lleva a cabo la Operación Budapest, al menos no puedes encontrar una fecha concreta, pero si lo sabes, escríbelo en los comentarios. Pero habría tenido lugar antes de Iron Man en 2008, por lo que tal vez pudo ser a principios o mediados de los 2000. Después de la explosión, Natasha y Clint se esconden en los conductos de ventilación sobre una estación de metro de Budapest durante 10 días donde convenientemente termina de nuevo, mientras Dreykov pasa su tiempo creando su arma definitiva a través de su hija Antonia, Taskmaster. Si viste Iron Man 2, Avengers, Capitán América y el Soldado del Invierno, Avengers era de Ultrón y Capitán América Civil War, sabrás lo que le pasó a Natasha después y eso nos lleva a la mayor parte de la película. Viuda Negra se lleva a cabo poco después de Civil War, pero también un poco durante ella y antes de los eventos de Avengers Infinity War y Ant-Man and the Wasp, con Natasha huyendo de Thunderbolt Ross que está pisándole los talones. Natasha termina escondiéndose en Noruega hasta que su pasado llama a la puerta y termina enfrentándose cara a cara con su vieja amiga Antonia una vez más. Natasha termina en un viaje para acabar con la Sala Roja, pero no puede llamar a los Vengadores ya que están divididos en dos y Barton, Wilson y el convicto que se encoge están en la cárcel, lo que significa que tiene que hacerlo ella y confiar en su antigua familia para hacer el trabajo. Una vez que termina la película y después de ver a su falsa familia y a las viudas juntas, decide volver a conectarse con su familia de los Vengadores una vez más entregándose. Lo cual, espera, no sé por qué hizo eso y por qué fue liberada inmediatamente después, pero supongo que tiene sentido. Claro. Dos semanas después de la destrucción de la Sala Roja, se asegura de conseguir las dos cosas más importantes en la vida, un jet genial y un nuevo corte de pelo. Eso nos lleva a la escena postcréditos de Civil War, donde Cap y Natasha sacan a sus aliados de la cárcel. ¿Ves lo que digo? Tiene lugar tanto después como durante Civil War, es un poco confuso. Hablando de escenas postcréditos, esto nos lleva a la escena final de Yelena junto a la tumba de Natasha. Esto significa, por supuesto, que la escena tiene lugar después de Endgame y la muerte de Natasha en Vormir en el año 2023, al mismo tiempo que Lejos de Casa y las series de Disney Plus como WandaVision, Lucky y particularmente Falcon y El Soldado del Invierno. La escena postcréditos también nos trajo a Valentina de Julia Louis-Dreyfus, que se suponía que esta escena era su presentación, pero debido a la pandemia terminó siendo en Falcon y El Soldado del Invierno. Ella ha estado en contacto con Yelena y la está preparando para unirse a Los Vengadores Oscuros, quizás junto al tonto Capitán América John Walker. Esta escena establece la fase 4 y, en particular, la próxima serie de Hawkeye en Disney Plus, con Valentina diciéndole a Yelena que Clint Barton es el responsable de la muerte de su hermana. Y, por supuesto, está estableciendo un enfrentamiento entre los dos. Y eso es todo. Con esto cerramos la línea de tiempo de Viuda Negra. Sin embargo, una pregunta que tenemos es ¿qué sucedió y qué sucederá con Yelena, así como con Melina y El Guardián Rojo, después de los eventos de la película? ¿Qué hicieron después del 2016? ¿Fueron todos capturados? Necesitamos respuestas, Kevin Feige. Por favor, ¿podrían hacer otra serie de Disney Plus para esto?